Este es PDVSA La Estancia al Día. Junio, mes de los padres, júbilo, fiestas y tradiciones en el que PDVSA La Estancia trae para ti los golpes de tambor más representativos de nuestra afro-venezolanidad. A continuación, nuestra cartelera de próximas actividades en PDVSA La Estancia C de la Floresta. El sábado 20 inicia durante todo el día, en PDVSA La Estancia, el primer festival internacional de yoga PDVSA La Estancia. El mismo día, a las 4 de la tarde, en PDVSA La Estancia, los presentes se deleitarán con la muestra de danzas hindúes a cargo de Gaura Natara, María Machado, Indumati Marcano y Rukmini Paredes. El domingo 21 continúa durante todo el día, en PDVSA La Estancia, el primer festival internacional de yoga PDVSA La Estancia. A las 3 de la tarde, en PDVSA La Estancia, el público asistente podrá disfrutar del concierto del Día Internacional de Yoga y en celebración del Día del Padre, con las presentaciones de DJs, grupos de danzas hindúes, Jerry Whale Jazz, Nené Quintero, Henry Quintero y Freddy Adrián. Recuerda, todas nuestras actividades son gratuitas. Sigue nuestros pasos en Facebook, PDVSA La Estancia Oficial, Twitter, arroba PDVSA La Estancia, YouTube, PDVSA La Estancia, el portal en Internet, www.pdvesalaestancia.com, el número telefónico 0800-SIEMRA. Y escucha nuestro programa, minuto a minuto, a través del Circuito Radial PDVSA. Acompáñanos la próxima semana en el siguiente PDVSA La Estancia al Día.